¡Vamos a ver! ¡Sí! Gran maratón de cinco kilómetros, Ñaña, Carapongo, por el aniversario de Chosica. Vecino, vecina, la municipalidad del Urigancho, Chosica, te invita a participar de esta actividad deportiva y ganar premios en efectivo. Este domingo seis de octubre, desde las nueve de la mañana, inicio parque de la era, llegada, altura del parque de San Antonio, Carapongo, categoría libre, inscripciones, el mismo día, antes del inicio. Además, desde las diez de la mañana, habrá show infantil, juegos de antaño, feria gastronómica, caritas pintadas, y corte de cabello gratuito, cine gratis, campaña de nutrición contra la anemia, y mucho más. Te esperamos este domingo, desde las diez de la mañana, en el parque San Antonio de Carapongo, para disfrutar con tu familia, de un día de sano esparcimiento. Invita municipalidad del Urigancho, Chosica, Víctor Castillo, alcalde. Chosica. Chosica. Gracias.